Yo soy un veterano, por eso no soy Mike en vano Esto es pa' que usted aprenda, gare volados mi hermano Canto peste, perdón que le moleste, si no le gusta pues conteste Yo soy un veterano, por eso no soy Mike en vano Esto es pa' que usted aprenda, gare volados Vengo del sur, escondido en la capital Donde 24-7 trafican como animal Donde por una traición la pueden pasar muy mal Conozco las dos casas, soy el anticomercial Que empiezan con mucha fuerza y terminan en la acera He visto más de 10 compas morir en balaceres Que loquera papá, vuelvo una confusión No cumplen mis 25 y han estado en prisión Cabezón, yo no, yo canto lo que te conviene Aquí le dejo apunte otra ya, para quien la quiere Y se que hiere, a los que crecen bandoleros Béseme mi compadre que yo tengo estilo y seso Y el proceso que usted quiera tomar Ese no es mi problema, pero deje de engañar a los chamacos Mentira, usted no es gaster capo Usted que es un bocón, un maleante, pero es trajo ¿Qué van a hacer ahora cuando llegue enero? Y ni siquiera para comer tengan dinero ¿Qué, qué? ¿Qué van a hacer? Hay delitos, más delitos que se ven día a día Y nadie habla nada, papá Pongan atención señores, mantenga la calma Con esta canción voy a llegarles al alma Nadie había cantado aquí de este fucking tema Y en esta canción es donde pican los quemas No le canto a la mota porque pa' mí eso se para No le canto a la fiesta porque pa' mí eso es para Canto la verdad, yo canto lo que me duele Los que vieron las noticias y me vieron en la tele Yo le canto que en diciembre a su hijo usted le compra un play Y ahora en diciembre el señor ya parece gay Hace fila en la cueva y también en Prestaful Y su hijo con libreta, perifiado en la pool Si no le gusta pues conteste Yo soy un veterano Por eso no soy mangy en vano Esto es pa' que usted aprenda a ganar de bola 2 Este es el turno De los señores productores Que si no cantas sexo ya por eso no te ponen Y se oponen a que tu tema serio suene Yo lo escribo para tonto, lo hago para inteligente Esto es para dementes, también pa' que lo necesita Jason Vargas, no comerse, el magic in front Costa Rica Esto que es lo que yo hago, voy duro y no me deten No lo piense papacito, soy Vargas y no me vendo Un par de pesos, un par de cuigas y un pideo Yo no pertenezco a nadie, en la brecha me mantengo Yo no vendo y contribuyo con música inteligente Llegando tirando rima el flaco para mi gente Te fuiste en pasaporte pa' palmares y la playa Con tu vieja bien pintada parecía Doña Yaya Ahora que llegas y se me... Voy ahí, voy, ah Te fuiste en pasaporte pa' palmares y la playa Con tu vieja bien pintada parecía Doña Yaya Ahora que llega Nero con las puertas se desmaya Yo sé que van a hacer, van a empeñar la pantalla Déjenme yo despido para que no se me altere Porque tengo bandera y para entrar me da luz verde Y es que yo soy real y no hablo tanta peste Si no va a hacerlo bien le aconsejo que no conteste No se moleste, gastaré en esto cabeza Si va a ser porquería pa' que a nadie le interesa Tenga destreza, esa letra da pereza Siga cantando y así va a quedar sin su cabeza Estoy en el estudio y siento escalofrío Que se lo laje como cuando le da como a saque ¡Aaah! Perros, agarren bolajos ¡Aaah! Gracias por ver el video.